No hay forma que la tragedia que luta nuestro país por estos días pasa inadvertida. La noticia dio la vuelta al mundo. Diversos medios internacionales cubrieron el trágico accidente y sus lamentables consecuencias. En Twitter se multiplicaron los mensajes de solidaridad y dolor por la muerte de los 21 pasajeros a bordo de la aeronave C-212. Desde tierras mexicanas, la cantante Lucero envió muchos mensajes de apoyo a las familias chilenas. Chile, mi gente querida, estoy con ustedes con el corazón, abrazándolos en esta pena tan grande, una pérdida irreparable. Conocida era la relación que mantenía la cantante con Felipe Camiroaga, a quien también le dedicó unas sentidas palabras. Amigo mío, que tu vuelo cruce los cielos y nos derrame el amor, la pasión con la que viviste siempre. Vivirás en mi recuerdo permanentemente. Me robas el corazón, bendigas mi soledad. Y el mar de tu amor no tiene final ni venta. Tú sí sabes amar, tú eres una veleta. Otra mexicana que también tiene lazo con Chile es Yuri, que se sumó a los mensajes de tristeza. Deseo de corazón a todos mis hermanos chilenos que la paz de Dios sobreabunde sus corazones en este momento tan doloroso. Les amo mucho. El cantante español Alejandro Sanz también reaccionó con la noticia. Se confirmó lo peor. Lo siento mucho. Mi abrazo caluroso a todos los chilenos, en especial a las familias de las víctimas. Descansen en paz todos ellos. Escribió. En el último lugar del mundo llora la cordillera. Parafraseó el cantante venezolano Ricardo Montaner de una de sus conocidas canciones. En el último lugar del mundo, en cada pedazo de tierra, es para si día yo vi ya. Angélica Castro desde Estados Unidos, donde vive junto a su esposo, el también modelo, actor y animador chileno Cristian de la Fuente, y su pequeña hija de seis años, señaló estar profundamente dolida por la noticia, que le impactó tanto como a todos los chilenos. De hecho, confirmó su llegada a nuestro país para entregarles a todas las familias de los fallecidos un sentido saludo. Quien rompió el silencio fue la pareja de Felipe Camiroaga, Fernanda Hansen, quien a través de un contacto telefónico con el matinal de TVN, les envió un emotivo mensaje en memoria de los fallecidos, recordando brevemente los difíciles momentos. Creo que no vale la pena que diga nada sobre lo doloroso que es pensar en Felipe, señaló. Mejor y nunca fui quizás tan feliz como lo hice trabajando con usted. Y nada, decirles a todos que los quiero mucho, que no me da el cuerpo para estar presente. Hasta la exmandataria Michelle Bachelet expresó su profundo dolor sobre la tragedia aérea. Un hombre justo, transparente, honesto, un hombre cercano, que buscaba siempre el diálogo y acercar las diferencias. Preocupado por la causa de la gente más sencilla, la gente normal de la calle, tratando de llevarle por un lado información, un mensaje, pero por sobre todo con un sentido de humor tan especial que yo creo que le daba a él y nos daba todo un gran optimismo. La triste historia hizo eco en todo el mundo y en las redes sociales se hicieron parte de una de las tragedias aéreas más grandes de la historia chilena. Mientras la angustia y desconcierto sobre qué sucedió, continúa invadiendo el corazón de los chilenos. Enciéndate a mi lado.